Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me la puedo llevar a la toa. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Me la puedo llevarla toda. Un VIP, un VIP, saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí. En un VIP, un VIP, saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía. Y las de PR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón. Juga, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise amudarme con todas con una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto. 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 Titi me pregunto.